Bienvenidos a otra cápsula de Cachibusiness, donde hace poco un usuario nos hizo la siguiente pregunta. Buenas tardes señor, espero que esté bien y un placer saludarle. ¿Hay alguna inversión que pueda hacer con 50 mil pesos? Y para responder a esta pregunta, imaginemos que este es el nivel de riesgo, y esta es la escala del tiempo en la que usted quiere recuperar su inversión, dado que el retorno de la inversión depende mucho de estos dos factores. Para ir a lo seguro, puedes invertir en tu negocio propio, pues aunque el margen de ganancia no sea el más alto, tu nivel de riesgo es controlable, dado que usted tiene el control del 100% de sus activos y lo que hace con él. Como el monto por el que nos consultan es algo bajo, no hay muchas opciones en las que se pueda invertir para recuperar dinero a corto plazo. Entonces, en una escala de mayor riesgo está la opción de préstamos a personas conocidas. El riesgo es mayor porque quien presta a amigos no siempre suele recuperar su inversión, pero su ganancia es mucha porque el dinero no necesita publicidad y los préstamos es algo muy solicitado. En una escala de mayor riesgo entonces se puede prestar a desconocidos, aunque el punto B y el punto C sea el mismo negocio, el margen de ganancia es mayor porque en el mundo hay más personas desconocidas que conocidas, pero el riesgo es mayor por la misma situación. Nosotros hemos dado una respuesta más personalizada a este usuario, pero quisimos compartir una más enérica con ustedes. Por eso déjanos saber tus dudas respecto a los negocios y con mucho gusto te apoyamos. Mi nombre es Alfredo Torres y esto es Catchy Business. ¡Suscríbete al canal!